El aniversario 210 del grito de independencia se vio afectado por cuestiones de salud. Mientras los dolorenses pensaban que la pandemia del coronavirus terminaría y que podríamos celebrar un 15 de septiembre de manera normal, el escenario fue muy diferente, por lo cual, y ante el cierre de la zona centro, se implementó al exterior de Presidencia Municipal un cerco de cinta de acordonar, en donde dentro una unidad de protección civil y una más de bomberos custodiaron la zona, en donde por algunos minutos se realizó la quema de fuegos artificiales. Al lugar, se hicieron presentes pequeñas cantidades de personas que deleitaron la pupila ante los multicolores generados por los cohetes. Sin duda alguna, pasa a la historia, el aniversario 210 del grito de la independencia nacional, en donde los ciudadanos optaron por celebrar en sus domicilios ante la contingencia del coronavirus. Para el sistema de noticias de TV Independencia, el grupo televisivo Guanajuato, con imágenes de Joel Hernández, informó Mario González.